¿Qué es lo que se hace para tener éxito profesional en el mundo del freelance? También me gusta decir de comer y beber, que es al final lo que me gusta. La informática es lo que paga el vicio. Y desde 1996 llevo trabajando con tecnologías de la información. O sea que llevo muchísimos años trabajando con multitud de frameworks, tecnologías y demás. Y soy freelance para SiteGround, soy freelance trabajando como CTO para los primeros viajes, soy freelance como formador en la COPE y soy freelance para cualquiera que quiera un proyecto. Estoy especializado en los últimos años en medios de comunicación y comercio electrónico y como muchos sabréis, pues normalmente en grandes proyectos o proyectos internacionales y demás. Y hoy pues venimos a hablar un poco de freelance. Y lo primero pues definir, porque al final no tenemos exactamente muy claro lo que es. Pues me fui a una pequeña definición de la Real Academia Española. Y dice literalmente que es lanza libre, ¿no? Pero me gusta más la otra. Mercenario. He estado por hacerme, igual que decía antes Mauricio, tarjetas. Pues he estado por hacerme tarjetas que pusiera mercenario. Y ahora que se lleva todo esto de los nombres súper rimbombantes, sobre todo en LinkedIn y demás, pues yo creo que me molaría dar esa tarjeta y decir, toma, soy Fernando Puente, mercenario. Es decir, el que mejor pague me voy con él. No estaría mal. Seguro que tendría éxito a nivel de networking. Dicho de una persona que realiza por su cuenta trabajos periodísticos, normalmente era como se denominaba a los periodistas. Y sobre todo que trabaja independientemente en cualquier actividad. O sea que al final nos llamamos autónomo, freelance, freelancer, freelance, por libre, mercenario, trabajador independiente, trabajador profesional. O sea, al final tenemos un montón de versiones para más o menos determinar lo mismo. Trabajo para un tercero y soy mi propio jefe. Y hoy quería compartiros pues un poco cuáles para mí 12 claves, no para convertirse en freelance, porque seguramente mucho ya lo sois. Lo que creo que es importante para triunfar. Que no quiere decir que con esas 12 todos vayas a triunfar, porque si todos triunfáramos no habría trabajo para todos. O sea que también estamos en una parte muy competitiva. Voy a intentar ilustrarlo, ¿no? Y mandar sobre todo mensajes. Me gustaría que al final no os quedaráis con las 12 claves. Yo me quedaré con 3, con 4, con 5, con 6 advertencias o con una. Si al menos habéis con una, yo me doy más que satisfecho. La primera, para mí importante, ¡poneros las pilas! ¿Vale? Porque es algo muy normal y que me encuentro mucho cuando empiezas en esta actividad. Porque no hay horario. Luego la haré por la tarde. ¡Bah! Si esto... Esta entrega que tengo para el lunes me la dejo el fin de semana, me vengo aquí a la WordCamp. Pincho, pote, pote, pincho. Otro pincho, pote, hago después. ¡Venga! Me pongo mañana. Poneros las pilas desde el primer momento. ¿Vale? El tema de la flexibilidad laboral realmente es un arma de doble filo. Estás seguramente perdiendo oportunidades o puedes dedicar el tiempo que estás vagueando, ¿no? Estoy formándome. Estás formándote, estás viendo cómo está cambiando YouTube. ¿Vale? A base de frame, frame, frame. ¿Vale? Es una manera de decir ver vídeos. Siguiente. Crearos vuestro espacio de trabajo y vuestro método de trabajo. No, yo soy freelance y a mí, que me dejes una silla de estas de pala, yo pongo el portátil y me pongo a trabajar. Yo trabajo desde cualquier lado. En un Starbucks por la mañana. Bueno, pues a lo mejor ese es tu método. Correcto. Sé constante con ese método y mide si ese realmente es tu buen método de trabajo. Eso es lo que tenéis que ver. Y vuestro espacio. Vuestro espacio no tiene por qué ser algo físico. Vuestro espacio puede ser simplemente que necesitáis un portátil y un ratón. O un portátil y una pantalla. O un portátil y algo para tomar notas. Ese puede ser vuestro espacio de trabajo. ¿Y con eso es suficiente? Pues si con eso demostráis que es suficiente, hacerlo siempre de la misma manera. ¿Vale? Ser perseverantes en eso. Siguiente, sobre todo, cuando estáis empezando. Inflaros. Haceros como un poquito más grande. La técnica esa de inflarse como un globo. ¿En qué se traduce esto? Pues que no parezca que sois pequeños. Que no parezca bien a nivel personal o bien a nivel empresa. Sino que lo que tenéis que hacer es ver que vuestra empresa es un poquito más grande. ¿Vale? Si vosotros enviáis los e-mails desde facturación arroba a midominio punto com y enviáis las infos o las newsletters desde newsletter arroba o enviáis a la gestión de proveedores desde compras arroba, pues el que lo está recibiendo dice, joder, estos tienen que ser 10, 12 o 25. ¿Vale? Sin pasarse. ¿Vale? Porque al final los pillan. Coges un día el teléfono, pones un acento, otro día otro acento. Dice, no, te paso ahora con el departamento de sistemas. Y cambias. ¿No? Tampoco. Pero sí que da imagen de profesionalidad. ¿Vale? Quiero recibir los e-mails en el info arroba. Pero contesto desde mi e-mail personal y el tío ya me pone nombre. Y dirá, coño, tiene uno para recibir los correos y otro para enviar las ofertas. Qué buena idea. Es también una manera de organizar el trabajo. O organizar el contenido desde donde envío y desde donde recibo. Siguiente clave. La comunicación. Que muchas veces no prestamos atención y para mí es súper importante. Elige el canal de comunicación que vais a utilizar con el cliente para cada proyecto. Y sobre todo lo más importante, en cada fase del proyecto. Podemos arrancar un proyecto con teléfono, con mails, con presencia. Pero a lo mejor cuando arrancamos el proyecto, que ya se lo hemos vendido, le decimos al cliente. A partir de ahora toda la comunicación por e-mail. Porque quiero que quede registrada. No quiero que me llames al teléfono. No quiero que me escribas un WhatsApp. Yo necesito que esté de esa manera. Y luego establecéis, por ejemplo, en el periodo de postventa, pues también por e-mail. Pero como ya es una postventa, no te voy a dar un tiempo de respuesta de 30 minutos. Te voy a dar un tiempo de respuesta de 12 días, de un día, de 12 horas o de lo que sea. Muy importante el canal de comunicación. Porque le enseñáis flexibilidad al cliente y el cliente a veces os va a demandar. Yo tengo clientes que me comunican, que es una locura, por Slack. Y diréis, joder, eso es un martirio. Por WhatsApp, joder, si es que estás todo el puñetero día. Eso va incluido en la tarifa. ¿Tú quieres contactarme por WhatsApp? Tiene otra tarifa. ¿Eso qué significa? ¿Que estoy 12 por 7? No me importa. Lo estás pagando bien. Pero es el cliente el que ha elegido. Lo que yo no le puedo imponer a veces es al cliente el canal de comunicación. Y sobre todo, muy importante, quedaros con eso en la fase del proyecto. Cuando estáis arrancando, es necesaria mucha comunicación. Incluso física. Ir allí, como os contaba esta mañana Ana, en la fase de bocetos, os sentáis con el cliente. Porque si estáis cruzando mails, estáis perdiendo el tiempo. ¿Lo habrá recibido? ¿No lo habrá recibido? ¿Lo habrá abierto bien? ¿El JPG que le he enviado lo verá bien en su ordenador? ¿No lo verá bien en su ordenador? No os digo nada cuando trabajáis en proyectos internacionales. Lo envío por la mañana de España. El tío lo recibe por la tarde en México. Responde en su tarde. No me llega hasta el día siguiente. Estoy continuamente perdiendo 24 horas, 24 horas en cada comunicación. Siguiente clave. Muy importante también. Coger lo que seguro es importante. Es algún cliente. Disponibilidad. Tema de horarios. Ser freelance no significa 24 horas. Que puede ser si el proyecto lo requiere o el cliente lo paga. Tienes que fijar tus horarios de trabajo, impóntelos y tu horario de atención al cliente. También hay que ponerlo por escrito, informarle. Porque si no, él te va a decir, oye, que te envíe un email. No, es que me enviaste el email a las 8 de la tarde. Y te dije que el horario es de 9 a 7. Eso también es una manera de ser profesional. Ser riguroso en los horarios. Ser riguroso en el trato. Si tenéis un servicio de atención al cliente, también le tenéis que fijar esos horarios. Puede ser un 8x5, puede ser un 12x7, puede ser un 24x7. Lo definís, tanto el horario como el canal. No es nada recomendable, no sé si lo hacéis alguno, trabajar en 24x7. Espero que no. Porque al final morís. Facturáis un montón, pero luego no tenéis dónde utilizar ese dinero. Siguiente clave importante. No sabéis de todo. Lo siento. No sabéis de todo. Ese concepto que hay ahora del full stack developer, eso es mentira. Eso es que sabéis un poquito de todo. Para mí eso es un mal profesional. Porque es un generalista. Alguien que sabe de frontend, backend, sistemas, base de datos, proxys, cachés, CDNs, contenidos, marketing, redes sociales. ¿Qué más tenemos? Creo que no me he dejado nada. Campañas de LinkedIn, newsletters. O sea, lo que tenéis que hacer es aprovechar vuestras fortalezas. Voy a vender un proyecto y soy bueno en diseño. Vale, yo cojo el proyecto. Joder, es que me ha pedido una cosa extrañísima. Joder, pues voy a contactar con no sé quién, que este es un crack en la parte de desarrollo y me ayuda. Aprovecháis vuestra fortaleza. Que es al final lo importante. El cliente va a quedar satisfecho si el conjunto del proyecto queda bien. Bien, podéis tener un diseño fenomenal, pero como lo has vendido como que tú sabes hacer todo y al final el comercio electrónico se ha revirado y no era tan fácil como os parecía. Porque es que entre medias había una integración con SAP. ¿Alguna de aquí habéis integrado e-commerce con SAP? Pues puede ser incluso habitual. Buscaros, hay seguro alguna guía por ahí para hacerlo. Buscaros a alguien que os cubra esa parte. Y vosotros, sed fuertes en el trato con el cliente, en el diseño, en la manera de llevar el proyecto. Delegar el resto. Siguiente clave. Súper importante también, sobre todo en el trato con los clientes. Preguntar. A veces la información que nos da el cliente, que nos transmite, es pequeña. En el arranque del proyecto, incluso en la preoferta, suele ser pequeña. Y puede llevar a equívocos. Que no os importe preguntar. Tenéis que ser capaces de rascarle al cliente. Porque el cliente es el que conoce realmente su negocio. Vosotros todavía no. Y él seguramente dentro de su cabeza lo tiene clarísimo. Pero te está transmitiendo que quiere una web para la reserva de las mesas en el restaurante. Y tú empiezas a pensar, dices, va, esto es el plugin este, esto va con tal plugin, no sé qué, no sé cuántos. Y cuando vas y se lo presentas, el tío te dice, bueno, donde decía restaurante, me refiero a mi cadena de restaurantes, a los cinco idiomas, a estos horarios y a esta gestión. Que además no la tienes que cruzar con los datos del tenedor. Y dices, hostia, es que esto no me lo has dicho. Es que no me lo has dicho. No te lo dije. Eso significa preguntar. Aquellos que hayáis estudiado informática, y habéis estudiado seguramente esa parte del proceso de generar un proyecto, de cómo sacar esa información, es esa fase fundamental de toma de requisitos. Preguntar, preguntar y preguntar. Porque os tiene que transmitir todo. Cuanto más información tengáis, mejor oferta le vais a hacer y mejor proyecto vais a hacer. Siguiente clave. Lo hemos oído hoy varias veces, incluso mucho en la charla de Mauricio. Networking e imagen. Me tengo que dar a conocer. Lamentablemente, cuando empiezas, es que empiezas desde cero. Y no te conoce nadie. O te conocen los cuatro amigos. Y además te venden muy bien. Este es un crack. Fernando Puente, este es un crack. Ya, ya. ¿Me vais a contratar con un proyecto vosotros? No, no, pero tú eres un crack. Necesito darme a conocer. Ampliar continuamente vuestra red global. Tengo 100 contactos y tengo proyectos. No me importa. Tengo que seguir añadiendo contactos. Tengo que seguir creando. Tanto en online, que es muy importante, como en la parte de offline. Este tipo de networking que estamos haciendo hoy. También es muy importante. Me puede permitir conocer a potenciales clientes a futuro. Cualquier contacto es una posible oportunidad de negocio. No sabemos en qué va a desembocar esa conversación. O nos va a recomendar a alguien. Importante. Separar las redes personales de las profesionales. Es una línea muy delgada cuando estamos hablando de los freelance. Pero muchas veces al cliente no le interesa que la noche hayas hecho el récord de Calimuchos. De verdad. Y lo has publicado con tu nombre o con tu mismo perfil de Twitter donde estás diciendo hacemos las mejores webs del mundo. Un error bastante común. A mí eso no me transmite profesionalidad. Yo contrato a la persona. Y lo que me ha transmitido es que te has pasado una juerga fenomenal. Genial. Cuando hago una web de cómo tomar Calimuchos, te la voy a pedir a ti. Porque eres el mejor. Pero no me fío de pedirte una web. Porque a lo mejor no estás en condiciones. No ves los campos en el orden correcto. Hazte un nombre dentro de la comunidad de WordPress. Nada más que añadir a todo lo que ha dicho Mauricio esta mañana. Perseverancia en tu imagen y reciclaje continuo. Yo, como os decía antes, llevo desde el año 96. Evidentemente no con WordPress ni con PHP. Empecé con COBOL, con Fortran, con Visual Basic, con C, con Java, con Flash, con HTML, con Javascript. Y no os quiero dar miedo. Pero es que esto va a seguir así. No penséis que con lo que sabéis ahora vais a ser los top dentro de 10 años. Dentro de 10 años habrá otro tipo de programación más evolucionada. A lo mejor seguiremos programando en PHP o algo que se parezca a PHP. Pero programaremos sobre metalinguajes u otro tipo de cosas. Es decir, reciclaje continuo. En todas y cada una de las disciplinas que rodean nuestro proyecto. Si ha salido una red social nueva que está teniendo mucho auge y puede ser de interés para nuestros clientes, nos tenemos que poner al día con ello. Y para mí súper importante, ¿cómo se gana la reputación? Además de por el colegueo. Joder, este es un tío fenomenal. Siempre que vienen a WordCamps, el after party es que es un crack. Eso es una reputación, pero no es la que yo quiero. Yo la que quiero es la que me dan mis clientes porque cumplo con los plazos y cumplo con los proyectos. Esa es la reputación importante. Esa es la mejor recomendación que puede hacer un cliente. Haz un trabajo con este tío porque lo hace a tiempo y lo hace bien. Siguiente clave. Aprender a negociar. Esto sí que nos aprende ni el primer día, ni el segundo, ni el primer año, ni al décimo año, ni después de 20 años. Cada día cambia. Al final esto es un arte. Hay que huir de clientes, pues algunos de los ejemplos que os pongo aquí, que seguro que habéis visto. El cuñado, ¿no? El que lo sabe todo. Que te está diciendo la web y ya te está diciendo los cuatro plugins que te hacen falta. Tal cual. El tío lo ha visto y dice, necesito esta web con estos cuatro plugins. No tiene nada que ver, ¿no? Pero ya te lo está diciendo todo. El tóxico, ese que es negativo. De antes de empezar el proyecto ya te está diciendo que va a ser una cosa complicada, que no sabe si lo vas a hacer bien, si no lo vas a hacer. No, de ese también tengo que huir. ¿Vale? Del fantasma, aquel que viene a preguntar. Ese no va a hacer nunca el proyecto. Y cada tres meses vuelve a preguntar, oye, ¿qué es que estoy retomando la idea aquella que tenía del blockchain mezclado con las ICOs y no sé qué? ¿A ti qué te parece? ¿He conseguido ya cierto capital? No, es mentira. No lo va a hacer nunca. Viene otra vez a saber exactamente cuánto le cuesta hacer el proyecto. Seguramente está buscando siete presupuestos a la vez. Aprender a decir no a veces. Es muy jodido para un freelance decir, cuando está sobre todo apurado de pasta, este proyecto mira, es que no te lo puedo hacer. Pero es que a lo mejor os viene bien. ¿Vale? Porque os va a incurrir en un precio que no vais a poder justificar vuestros costes, o os va a meter en un proyecto que va a estar revirando y no tenéis oportunidad de salir a otros posibles clientes. Aprendamos a decir no. ¿Vale? Tenemos que negociar los cambios. Los proyectos web cambian durante la definición y el desarrollo del proyecto. Hay que restringir los cambios. Ahí evidentemente hay que tener mucha cintura. Al cliente le dices, mira de estas tres cosas, esto no, 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 no. Pero fíjate, esto de aquí sí. Y entonces el cliente se va como diciendo, joder, le he colado un cambio. No, mentira, lo que te quita es tres. ¿Vale? Es complicado. Por eso es un arte. ¿Vale? Manejar varios clientes a la vez. Algo también complicado. Cuando se nos van solapando las cosas. Eso os va a pasar. Ojalá pudierais seguramente vivir de un solo cliente. Vais a tener varios que se van a solapar en entregas, en fechas. Pues eso también es un arte para poder negociar. Necesito la entrega el 1 de junio. Y el otro te dice, yo el 2 y yo el 3. Estoy jodido. Y a lo mejor no llego a tiempo. Vamos a negociarlo. No, mira, el 1 de junio no, pero te voy a hacer un hito. El 28 de mayo y luego lo revisas y entonces ganas tu tiempo. Esto es para que te lo mires tú con tiempo. Mentira, lo que te estoy diciendo es que me voy a poner con el otro. ¿Vale? Y súper importante, como digo ahí, ¿no? Reconocer el aroma entre una gran oportunidad y un gran marrón. Esto lo iré viendo con la experiencia, ¿no? A mí que me llegan muchos proyectos de estos de optimización. Tengo un olfato ya que los veo. Digo, este no tiene ni idea ni lo que quiere, ni lo va a hacer, ni me interesa. Al final esto es mucha experiencia. Al principio vas a todo. Otra clave importante, muy descuidada. El cierre de proyecto. Que es un hito fundamental. Que no es que le dejo al tío... Nada, la web montada. Toma, aquí tiene las claves de administración. Porque el tío a la mañana siguiente se siente solo. Ya no estás en el proyecto. No le has transmitido que realmente ese es el cierre. Que ya no vas a seguir. ¿Vale? Hay que presentar incluso un acta. A lo mejor no ser tan oficialistas. Oye, todavía el notario, ven aquí. Firma que te entrego el proyecto. Un pequeño documentito. Esa guía que tenéis que hacer de cómo ha ido el proyecto. Recopilarle todo. Lo que habéis hecho durante el proyecto. Me refiero a temas de documentación. Un pequeño truco que yo hago, por ejemplo, es compartir un Google Docs con el cliente. Y lo que hago es una bitácora. Y le voy poniendo. 1 de abril. Me has escrito un email. Y le pego el título del email. 2 de abril. He hecho no sé qué. 3 de abril. Nada. Esquemático. ¿Por qué? Porque el tío dice, joder, se están haciendo cosas, tiene visibilidad, no le dais tan poco excesivo detalle. Y sobre todo, a final de proyecto, ya tiene cierta documentación. Y puede ver qué pasos se han dado, en qué momento. Y sobre todo, muy importante, a nivel de auditoría. Oye, es que no me hiciste no sé qué. No, mira. El 3 de abril te envié este email, me dijiste tal, y tú me contestaste esto, y yo te hice no sé qué. ¿Vale? Es una manera también de entregarle documentación. Y, ¿por qué es importante también esa entrega? Porque a partir de ahí empieza el periodo de garantía. Que tenemos que cumplir. No entregamos el software y salimos corriendo. ¿Vale? Hay cierto periodo de garantía. Y fundamental, posible postventa. Un mantenimiento, otro proyecto, ¿vale? Una recomendación que nos haga. Eso sí, una posible postventa. Muy importante. Siguiente clave. Empezamos a complicarla todavía más. ¿Cómo se calendariza? No hay ninguna regla. No tiene ni Fernando en ayuda a WordPress. No hay un ayuda a WordPress.com barra cómo se calendariza. Ojalá. Cada proyecto de su padre y su madre. ¿Vale? Y sobre todo huir de aquellos que dicen, yo una... un WooCommerce tardo cuatro días, un WordPress dos días. Genial. Te voy a traer yo proyectos a ver si me los haces en dos días. Entonces, cada proyecto dependerá. El calendario puede ser diferente. La experiencia os va a ir enseñando. Consejo. Ir añadiendo al principio colchones. Hasta que ajustes. Poquito a poco. Esto lo iréis continuamente ajustando. Vuestra estimación el primer día. Os sentís envalentonados. Esto es fabelísimo. Esta migración. Si no tiene nada. Es un día. Esto te lo hago yo en un día. Le das un precio. Ocho horas. A tanto la hora. Voy a meterle un margen. 300 pavos. Luego llegas. El primer día. El usuario no tiene las claves del FTP. Ni cago en la mano. He perdido dos horas. El segundo día. La base de datos. Resulta que estaba en ISO. No sé qué. Con caracteres en griego. Otro día que he perdido. Al final una migración. Que había un presupuesto en un día. Hemos tenido una semana. Vale. Al empezar. Truco. Estimar en días. ¿Por qué es un truco? Porque si estimo en horas. El cliente. Según se cumplen las horas. Me avisa. Si yo te digo. Esta tarea voy a tardar un día. A lo mejor. Tardo diez horas. Pero el cliente no se da cuenta. Sin embargo si tardo ocho horas. A las ocho horas me está preguntando. ¿Vale? Es un pequeño colchón. Que os podéis dar. Ya que sois. O os gestionáis vuestro propio tiempo. Lo lamento. Habrá días que haya que currar diez horas. Porque habéis estimado mal. Más. Eso es una oficina. Donde os tienen las horas contadas. Pues no lo podéis hacer. Siguiente clave. Pues más. Difícil todavía. Presupuestar. ¿Vale? Jodidísimo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay que entregar una oferta. Que tiene que detallar lo que incluye. Y sobre todo lo que no incluye. ¿Vale? Y no vale poner. No incluye todo aquello que no ponga. Ser rigurosos. Desglosar. Si te estoy haciendo una migración. Decirle. Pues no incluye la contratación del nuevo hosting. O en la migración. Incluye solo la migración de la web. Porque luego os dais cuenta que tiene cuentas de correo. Que tiene sus dominios. Que tiene no sé qué. Detallarlo. Lo máximo posible. Que no os importe detallarlo. Sobre todo con toda la información que habéis obtenido en la fase de preguntas. En un lenguaje que el cliente entienda. El cliente no entiende si la capa frontend va a ser desarrollada en Angular. ¿Vosotros creéis que el que viene a contrataros lo entiende? Seguramente no. Y le pones ahí en bonito. Y como el proyecto va a ser para septiembre. Implementaremos sobre el nuevo Gutenberg. Y el cliente dice. Gutenberg. Esto es lo de la imprenta. Este tío es un clásico. No entiende. ¿Vale? El cliente quiere saber en qué se gasta el dinero. En su idioma. Esa oferta tiene que incluir la solución propuesta. Toca escribir. ¿Vale? Web con cuatro páginas. Yo no firmaría jamás ese presupuesto. Pues con cuatro páginas. No te escríbeme. ¿Vale? ¿Cuál es la solución? Pues mira, esto va a ser una web. Que va a ser soportada con un CMS que se llama WordPress. Y va a tener inicialmente tantas páginas. Y va a tener no sé qué. Y el contenido va a ser tal. Y las fases son estos. Y los hitos son estos. Incluyendo el calendario, la puesta en marcha y demás. ¿Vale? Hitos. Entregas. Al cliente le gustan las entregas. Le gusta ver cosas. Y sobre todo. De los últimos años para acá. Antiguamente cuando yo trabajaba en banca. El poner algo en producción eran semanas. Entonces no se veía nada. Pero ahora mismo podéis ir enviándole cosas. Bocetos, tal, no sé qué. ¿Qué es lo que puede pasar? Que el cliente empieza a ver eso. Y empieza a jugar. Dice, coño, ya está. Le envías el mockup. Y dice, coño, pues ya está. Súbeme. Oye. Súbemelo, ponte. Que esto... No, no. Es que... ¿Vale? Irle transmitiendo cuáles son los hitos. Lo que queréis que aprueben cada uno de esos hitos. En cada una de esas entregas. E incluso vincular los pagos a esas entregas. Oye, mira. Tanto por ciento al inicio del proyecto. Tanto por ciento en la entrega del diseño. Tanto por ciento. Y tenéis una manera de ir cobrando. Mira. Te he hecho la entrega de diseño y ahora un 10%. Ah, vale. Te he hecho la puesta en marcha del servidor un 20%. ¿Vale? Para eso nos valen los hitos. Especificar si es un proyecto cerrado o es un servicio. Porque a veces no se entiende. Si le estamos dando formación o le estamos haciendo realmente una web. Hay que incluir todas las necesidades que transmita el cliente. Van la que vosotros añadáis. Y que aportáis en ese presupuesto. ¿Vale? Porque seguramente el cliente ha ido a pedir tres presupuestos. Entonces, detallar por qué vosotros sois la mejor oferta. ¿Por qué sois los mejores? Porque al final esa oferta es una carta de presentación de vosotros mismos. Como expertos en el tema. ¿Qué debe incluir esa oferta económica? Que al menos cubráis los costes. Parece una chorrada. Bueno. Que incluya un margen de beneficio. Porque habrá momentos en los que no estéis trabajando. Un precio de mercado. Que esté dentro de los límites de negociación. Que no os importe preguntar. Oye, ¿tú más o menos en qué horquilla estimas que te vas a encontrar cómodo? Pues no sé. Pues entre mil y dos mil. ¿Por? No, yo iba también por ahí. ¿Vale? Ya sabemos algo. Tu valor añadido, como decía antes. La forma y condiciones de pago. Forma y condiciones de pago. A consensuar también con el cliente. Y la validez de la oferta. A mí me encantan los clientes boomerang. Aquellos que vienen, piden la oferta y le pongo en grande. Válido para 15 días. La mitad ni contrata. Y viene al mes y medio. Oye, que al final, digo, ¿qué? Que ya has preguntado a Mauricio, a este y a otro. Y te han dicho, a esto hazlo con Puente. Digo, que te vuelvo a hacer el presupuesto. No, no. Digo, no, no. Que te vuelvo a hacer el presupuesto. Es que ahora no me viene bien. ¿Vale? Evidentemente, eso lo podéis hacer en ciertos momentos. El precio es un factor importante, pero no es el determinante. ¿Cómo hacer esos números básicos? Venga, súper rápido. Al final, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Una manera muy fácil de hacerlo. Meter todo lo que son esos gastos fijos relacionados con vuestra gestión de proyectos. ¿Vale? Si estoy pagando mi coworking, mis seguros sociales, internet, telefonía. No metáis el cafelito que os tomáis por la mañana. Eso no tiene que ver con el proyecto. ¿Vale? El pincho de tortilla o el pacharán en la partida de mousse. Es incluir el detalle, aunque sea pequeño. ¿Vale? A nivel mes. Y siempre trabajar sin impuestos. Acordaros que los impuestos es dinero que no va a quedaros en el bolsillo. Se lo queda la hacienda o lo entregaréis a otro cliente. Trabajar siempre sin impuestos. A mí me gusta en los presupuestos decir siempre el precio y poner entrepandes. Impuestos no incluidos. Ya está. Porque es que luego no me va a quedar a mi bolsillo. Añadiros luego un sueldo. Poneros un sueldo. Un sueldo. No, yo es que depende del mes. No. Tú tienes que tener un sueldo. Habrá luego meses que lo cobres o lo que no. Pero es importante para hacer el cálculo. Tú sumas tu gasto fijos, más tu sueldo y dices, coño, ya está. Tengo mi coste de día. Esto es un engaño. ¿Os estáis autoengañando? Porque esto es si trabajáis los 22 días al 100%. Y no es verdad. ¿Vale? Porque hacéis un mes de vacaciones al año. Entonces, eso hay que cubrirlo con los otros 11 meses. ¿Vale? Y normalmente estáis ocupados al 70%. Ojalá estuvierais siempre ocupados al 100%. Pero cuando estáis buscando clientes, no estáis desarrollando proyectos. No estáis cobrando. Con lo cual, vais haciendo estos pequeños cálculos. Y le añadís un margen. Todo este es el proceso para al final decir, coño, mi precio ahora es este. A partir de aquí ya construyo cuáles son mis costes para no incurrir en gasto en cada uno de los proyectos, más los márgenes, estimaciones y demás. Terminando ya con esas claves. Errores que podéis evitar. O errores comunes que deberíais evitar. El tema de las finanzas. La gestión de cobros. Es un caos. Porque un cliente te paga 30 días, otras 60. Tienes que adelantar el IVA. Tienes que comprarte todo el portátil. ¿Vale? Ese es un error bastante común. ¿Cuánto colchón me dejo o no me dejo colchón? ¿Cuánto margen? Es un error bastante común. Falta de planificación a corto. Más que, perdón, a corto. Falta de planificación a medio y a largo. O tú estás tranquilo. Dijos, tengo ahora cuatro clientes. Pero las fechas de entrega son en 15, en 20 y en 40 días. Tengo que estar pensando ya en el medio plazo. Tengo que estar buscando nuevos clientes. El cálculo de la rentabilidad. Es complicado. Lo iréis aprendiendo. Mantener el esfuerzo en todas y cada una de las áreas. No en la parte de desarrollo. Sino también el esfuerzo comercial. El esfuerzo en la postventa. El esfuerzo en que el cliente esté tranquilo. Es muy importante. No encontrar el sistema de trabajo adecuado. Voy a trabajar por las mañanas. Porque así no me molestan los clientes. Trabajas un mes por la mañana. Voy a trabajar por las noches que se trabaja mejor. Voy a trabajar un ratito por la mañana. O otro poquito de siesta. Y voy a trabajar. Al final no tienes un método de trabajo. Y no consigues ir rodado. ¿Vale? No reciclarse. Venir aquí. Esto es importante. Vuelves a aprender de Wordpress. Vuelves a ver novedades. Vuelves a ver ese tipo de cosas. Saber definir exactamente los hitos. No hacer un seguimiento regular del proyecto. Los proyectos no se hace un seguimiento al final. Hay que hacerlo continuo. Preguntar, preguntar, preguntar. No dejar constancia de lo que no incluye. Y luego os lleváis una sorpresa. No salen, perdón. Los posibles socios que vais uniéndoos en el tiempo. No te alíes con el diablo por barato que salga. Errores también al fijar precios. Si fijas un precio muy bajo, estás devaluando el valor de tu trabajo. Y a veces no puedes cubrir costes ni desviaciones. Y luego es muy complicado a un cliente que por una web corporativa le diste 1.000 euros, viene dos meses después y ahora le pides 3.000. Dice, ya está inclemento. Dice, es que ya he asistido a 3 Workout. Eso es difícil de asistir. Y un precio excesivamente alto puede hacer que pierdas clientes. Y que sea complicado cuando el tío viene a renegociar. Dice, esto donde te dije 5.000 son 1.200. Hostia, qué bajada buena, ¿no? Vamos, ni... ¿Vale? Have Black Friday. Para mí importante, fijaros un criterio. Yo quiero ser caro. Y lo puedo defender con esto, con esto y con esto. Y lo mantengo. Mira, yo quiero ser barato. Porque tengo una herencia fenomenal, no me hace falta el dinero. Pam, 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 pam. Pero fijaros. Y ser constante para todos los clientes. A unos clientes no les puedo poner a 25 la hora y a otros a 125 la hora. Porque los clientes luego a lo mejor hablan entre ellos. O se conocen. Un truco que os doy. Me piden un proyecto y no hago una oferta. Hago tres. Hago la que me ha pedido. Una, con menos cosas. Porque sé que hay cosas que no le valen o se lo hago en fases. Digo, esto que me has pedido, te puedo hacer esto con menos esfuerzo, con menos dinero. Y luego te hago otra segunda fase. Y otra por encima. Le vendo el megatop. El que sé que no va a coger. Pero donde demuestro lo buen profesional que soy. Joder, si yo quiero una web aquí para cuatro clientes que tengo en España. Me estás vendiendo aquí un CPD entero. Ya, pero fíjate qué tipo de proyectos puedes hacer hasta conmigo. Eso es importante también que lo vea el cliente. Recuerda. Finalizando ya, ¿vale? No vais a cero millonarios. Con los dedos de la mano se cuentan los freelance que han llegado a millonarios. Va a ser complicado sobrevivir. Pero, joder, qué gusto ser vuestro propio jefe, ¿no? No hay nada como ser vuestro propio jefe. Siempre que seáis un buen jefe. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, sección de preguntas para conseguir ese éxito. ¿Quién se apunta? ¿No hay dudas? Salís muy asustados, entonces. O vais a ir a buscar trabajo todos según salguéis de aquí, ¿no? No quiere nadie volver a ser freelance después de esto. Yo llevo 16 años. Llevo desde el 2002 trabajando como freelance. Queremos ser mercenarios. Eso es. Muchas gracias, Fernando. Deberíamos de estas charlas empezar a, en vez de, ¿no? Cómo ser un buen mercenario y ganarte la vida con WordPress. Dani. Mi pregunta va sobre la gestión del tiempo. Cuando has hablado de hitos y dar feedback al cliente, pero, ¿cómo planteas tú cuando estás dando un presupuesto, cuando le hablas de estos hitos, la posibilidad de que finalmente tú no tengas ese proyecto? Pero, claro, tienes tres o cuatro en esa misma situación. Sí, pero más o menos todos los hitos, o sea, todos los proyectos web, tienen más o menos la misma tipología de hitos. Hay una fase de boceto, hay una fase de diseño, hay una... Si habéis estado en la charla de esta mañana de Ana, más o menos coincide con eso. Y luego, en función del tipo de proyecto, pues, imaginaos, estáis en una fase de comercio electrónico, pues, hay unas fases finales de presentación de la tienda, de configuración de la pasarela, de pruebas. Siempre, todos y cada uno de los proyectos tienen hitos muy, muy, muy parecidos. No voy a dónde poner el hito, sino tú estás a día uno y estás enviando tres propuestas, o nueve, en tu caso. Puede que no cojas ninguna o puede que te cojan las tres. Te han cogido las tres. Claro, claro, claro. Pues tienes un problema. Tienes un solape. A partir de ahí, el arte de negociar. Tienes que, de esos tres clientes, ver exactamente cuál era el que tenía más urgencia. ¿Vale? Tenéis que aprender a jugar con los clientes. Ese solape, ¿cómo lo puedes resolver a lo mejor? Pues al que te había pedido una cosa muy sencillita porque el editor era muy torpe, le enseñas Gutenberg. Y dices, oye, mira, vengo de la Work Camp Bilbao, me acabo de enterar que sale en cuatro días esto y le enseña los cuatro vídeos y dices, espérate 20 días que sale lo de Gutenberg. Ha ganado 20 días. ¿Vale? Es que lo necesito ya. ¿Eh? Que lo necesito ya. La respuesta, digo. ¿Cómo que lo necesito? La respuesta del cliente. Es que todo lo necesito ya. ¿Pero los tres lo necesitan ya? Seguramente no. Es la respuesta. Empiezas a pedir. Al que tenía mayor volumen, empiezas a pedirle los contenidos. Urgentemente. Oye, necesito todas las imágenes. ¿Cómo que todas las imágenes? Todas las imágenes. Además a 8K. Y el tío, lo primero que va a Google, 8K. Le aparecen las teles y no sé qué. Y dices, 8K, ¿para qué necesitas este 8K? Los textos. Te envían los textos. Joder, es que, tío, me lo has enviado los textos en Word. Esto han metido caracteres, están no sé qué, no sé cuándo. Además, me he dado cuenta que tienes el Word pirata. Y vas ganando tiempo, tío. Ese es el maravilloso arte de negociar. Tú al final tienes que estar ocupado el 100%. ¿Vale? De tus ocho horas. Normalmente vas a trabajar seis, otro día diez. Lo ideal es ese 100%. Una parte de esa está en negociar, en la gestión de los clientes y en la gestión de los propios proyectos. Entonces, tienes que aprender a hacer eso. ¿Vale? La típica entrega que tenéis, el cliente que necesita salir, y tú le convences. No, el viernes, tío, vas a salir el viernes, imposible. Porque, además, tú fíjate que está a tres días de Black Friday, está Madrid lleno de carteles, los banners están que se caen de las webs. Mal día. ¿Cuál es el día? Tres días después. Ha ganado tres días. ¿Vale? Ese tipo de cosas. O espérate. ¿Cómo vas a salir ahora, tío? Si está lo de la RGPD. Empezamos el 26, el proyecto, y así ya somos RGPD. Mentira. Black Friday. Black Friday es importante. Ese salva mucho. ¿Cómo vas a lanzar una campaña, tío? En el final de Black Friday no se va a anotar tu... Nah, espérate. ¿Vale? Yo te quiero escuchar alguna negociación. Sí, pero son así. La última preguntita, rapidito. Evidentemente, este es el caso ideal, ¿no? El solape. Tienes tres clientes, tres proyectos, los tres aceptados. Este es el ideal. Hay que empezar desde el cero. Empieza desde el punto cero. No tengo clientes, no tengo proyectos. ¿Vale? Estas son un poco las claves para mejorar y posiblemente tener éxito. Ojalá fuera siempre de esa manera. Y si te dicen los tres que sí, pues llamas a Juanma que te hace una parte, otra parte te le hace Monty, Maut ha echado una mano con no sé qué, y al final lo acabamos... Porque a ti lo que te interesa es que los tres proyectos salgan. ¿Vale? Ajustaremos. Lo que no puedes es echarte en la mochila los tres proyectos. Calculas, ¿no? Dices, joder, pues sea seis. Yo creo que puedo hacer turnos de 17 horas. Empiezas a calcular, ¿no? Los marinos cuando dan la vuelta al mundo duermen 15 minutos y descansan 45 o algo así. Yo creo que yo puedo hacerlo también, ¿no? Al final lo que tienes, un mes después, es tres proyectos que no te acuerdas ni cuál era cada uno. Estás en el Functions, lo han metido en el plugin del de al lado. Esto era un e-commerce, tío. Te estás liando. Te estás liando, ¿vale? No somos geniales trabajando más de ocho o diez horas al día. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Carlos. Nada, solo proponerte cuando vas a hacer una charla de esto, de negociación. Pero esto era una charla. ¡Ah, de negociación! No, tío, no. A ver si para alguna WordCamp lo haces. Nada más. Si os cuento todos los trucos, luego de qué vivo yo. ¿Vale? Un amigo mío lo llama trilero, ¿no? Cuando vamos a hacer esto, vamos los dos y dice, ¿quién es el trilero hoy, no? ¿Quién le va a esconder la bolita al usuario? Pero es importante, porque os puede pasar. Era lo que comentaba antes Dani. Podéis tener dos proyectos solapados con dos entregas solapadas en el mismo momento y no dais abasto, ¿vale? Intentar ganar ese tiempo. Que no es tiempo que pierdas. Dice, joder, claro, entonces voy a cobrarlo más tarde. Si te pasa eso, es que estás teniendo dos proyectos a la vez, ¿no? Es que necesito cobrarlo. Experiencia de ir encontrando esa manera. Buscaros esos pequeños truquitos, que al final son pequeños truquitos. El cliente lo que sabe es de su negocio. Si tú le hablas de lo de la RGPD, el tío se pone malo. Dice, joder, es que ahora mismo con lo de la analitis y si no cumplimos la RGPD no puedes meter la public y no puedes hacer seguimiento, no hacer remarketing. Y el tío le está montando una bola. Digo, pero espérate, que voy a ir a la Workcamp de Bilbao, el lunes te llamo y ya ha ganado tres días. Genial, cierras otro proyecto. ¿Vale? Eso. Lo he llamado arte de negociar, pero bueno. ¿Quedaba alguien más por ahí? No hay mucho tiempo. Mauricio, Mauricio. Nos quedamos sin merendar, ¿eh? No. A ver si han comido, míralos. Comido como uno de Bilbao, casi. Están con los tías. Me falta la chuleta, pero bueno. Hola, Mauricio. Llevas 16 años como freelance, has dicho, ¿no? Vale. ¿Siempre has estado pagando aquí en España o en algún momento has pagado impuestos en Europa para reducir costes de freelance? He tenido gente en 12 países. No digo como cliente, digo tú como autónomo. No, no, no. Yo siempre he cotizado en España. No tengo nada en Andorra ni... No, pero el hecho, a veces sabemos que España es uno de los países más caros para ser autónomo. Sí. Por eso, ¿no consideras una opción, tal vez, radicarse en algún otro país la parte de ser autónomo para poder...? Es que aquí se vive tan bien, macho. No digo que te vayas a vivir a otro país. Pero al menos de que puedas pagar en relación a lo que facturas mensualmente. En España, más de... Creo que son 200... No sé cuántos días al año. Más de 180 días. Tienes que cotizar en ese... En ese país. En ese país, ¿vale? ¿Es caro ser autónomo en España? Sí. Pero, como os decía, en la transparencia de los gastos, yo eso se lo voy a repercutir de alguna manera a mis... A mis clientes. ¿Perdad? Los clientes españoles tampoco son alemanes. No tienen el dinero para pagar esos costes. O no quieren pagarlo. O no quieren pagarlo. Pero, evidentemente, tu coste de vida en España es más bajo que el de Alemania. Lo ideal es que viváis aquí y trabajéis para Japón. Bueno, chicos, lo siento. Vamos, tarde. Déjalos aquí conmigo un rato. Un aplauso. Aplausos. 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 Aplausos.